este es uno de los vídeos que más ha causado asco y repulsión a nivel mundial porque ya lo verás advertimos que este es un micro documental informativo y su contenido puede ser molesto repulsivo o impactante para algunas personas se recomienda discreción hoy les presentamos dos chicas una copa antes de continuar con este vídeo suscríbete y activa la campanilla para ver más de nuestro contenido en este vídeo apreciamos la interacción erótica de dos mujeres con escenas de defecación coprofagia y vómitos mutuos pero antes de seguir tenemos que saber qué es la coprofagia se entiende por coprofagia a la ingestión voluntaria de heces en la naturaleza existen especies de animales que practican este acto otras especies normalmente no lo hacen excepto bajo condiciones muy inusuales la coprofagia es poco común en humanos suele ser el resultado de la parafilia conocida como coprofilia el consumo de heces humanas conlleva riesgos de enfermedades como la hepatitis a y b o la neumonía así como la incorporación de bacterias huevos de gusano u otros parásitos intestinales ahora si volvemos a la información de este vídeo el trailer de un minuto es un vídeo conocido por su carácter impactante y por las reacciones que genera ante aquellos espectadores que nunca han presenciado una escena semejante hondry más conocida por el nombre oficial de su tráiler two girls one cup es una película pornográfica de fetiche coprofílico producida por mfx media que dura 62 minutos este vídeo fue producido por el brasileño marco antonio fiorito quien se describe como un fetichista compulsivo fiorito originalmente producía vídeos fetiche pero pronto se trasladó a la coprofagia el clip cuenta con la actuación de dos actrices carla y latifa poco después de que el tráiler fuera lanzado en 2007 se volvió viral en internet esta es la descripción de la película ahora ya saben a lo que se enfrentan te pareció interesante toda esta información si es así dale me gusta comenta y compártelo en tus redes sociales soy pablo montiel amigos eclipseros hasta el próximo vídeo